Hola gente. El día de hoy, les traigo la información del Death Vlog número 39 de este inicio de mes. Veremos el enorme avance que tuvieron las mecánicas del herrerasaurio en video, que tanto avance llevan los sonidos del dilophosaurio, los nuevos videos y trailers que vendrán en camino, dado al nuevo motor gráfico y más cosas. Bueno sin más rodeos comencemos. Dmyth, programador nos dice lo siguiente. En mi opinión completamente sesgada, debo decir que este ha sido uno de los mejores meses que he tenido trabajando en el juego. Por fin llegó el momento de seguir trabajando en el herrerasaurus. Hubo algunas veces en las que experimenté con él debido al enganche del Teranodon por ejemplo, pero ahora puedo concentrarme más en el movimiento y la agilidad. El sistema de escalada se compone de varias partes. Primero, está moviendo al personaje a lo largo de la pared y siempre hay margen de mejora en este. Hay dos acciones que pueden ocurrir relacionadas con esto, trepar por una repisa y bajar de una repisa al modo trepar, siendo esta última difícil ya que el personaje tiene que darse la vuelta y alinearse con la pared. Apuntar tus saltos es muy importante cuando juegas como un herrerasaurio, por lo que agregamos indicadores que le dicen al jugador donde aterrizarías al saltar. Puede mantener presionado el botón derecho cuando está de pie o trepando, luego presione la barra espaciadora para saltar allí. Saltar de esta manera cuando está parado en el lugar le permitirá saltar hacia adelante en lugar de hacia arriba. Esto es extremadamente útil cuando salta de rama en rama. Hablando de ramas, al caminar sobre nuestros árboles más grandes, el herrerasaurus las seguirá automáticamente para evitar caer desde una altura potencialmente letal. Este tomó bastante tiempo para resolverlo, pero hace que moverse sea mucho más conveniente, así que me alegro de cómo resultó. Ojo acá con lo que dice el programador Dmyth. Ya que esto es muy importante, el herrerasaurio traerá una nueva mecánica, y no solo eso, este dinosaurio tendrá mucha relación con el teranodón. Si ya has jugado con el teranodón, sabrás que actualmente, te sientes muy seguro con este reptil volador, sobre todo cuando vuelas o descansas en altura como en rocas. Cuando sea agregado el herrerasaurio, esa seguridad ya no estará tan presente, dado a que este último, podrá escalar árboles y rocas, y el teranodón, podría ser parte de la dieta del herrerasaurio. Sigamos con lo que dice Dmyth. Todos estos se combinan muy bien, aquí hay un pequeño adelanto en su estado actual sin pulir. La mayoría de las animaciones también son solo marcadores de posición por ahora. Acá el video. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El gorgoteo bajo definido en su emisión y atracción se ha adaptado y utilizado para influir en nuevos sonidos, incluidos más sonidos para usos genéricos e inactivos, junto con beber, revolcarse, descansar, olfatear, etc. Los gritos más duros de sus llamadas de amenaza y peligro han sido una buena referencia para expandir sus sonidos, particularmente sus ataques y varios sonidos de dolor, incluyendo muerte, abalanzarse, etc. También he creado el primer sonido que formará parte de un conjunto de sonidos. Por su capacidad venenosa, tres aullidos muy bajos y amenazadores acompañados de sus característicos gorgoteos, que se unen para dar la sensación de una risa burlona pero escalofriante mientras juega con su presa. Este sonido, entre otros, en teoría, será manipulado desde la perspectiva de la presa para moverse por el campo espacial, desorientando a los jugadores que han sido víctimas del veneno de esta criatura. Al parecer, el Dilophosaurio, tendrá una variedad increíble de llamados y sonidos. Así como tres llamados de agresivos distintos. Habrá que ver a futuro cómo influirán esos llamados distinto al juego. Amarok, programador, nos dice lo siguiente. Este mes dediqué algo de tiempo a la corrección de errores, de la IA y la adición de la lista blanca de servidores. Ha sido muy divertido trabajar con las IAs básica de los dinosaurios. La lógica en base del Tenontosaurio está casi completa. Pueden ser solitarios o tener sus propios grupos de IA a los que se adhieren. Cualquier cosa más puede estropear la magia. Pero ya es capaz de proporcionar algunas peleas emocionantes con los jugadores. También espero tener Carnotauro y Omniraptor en funcionamiento en breve. Es decir, que dentro de poco, volverás las IAs de dinosaurios jugables a la isla, y esto generará más vida al juego mismo. Ibno, líder de control de calidad, nos dio muchos detalles en base a comentarios de los jugadores. Algunos de los errores en los cuales están trabajando. Es en base al Pound del Omniraptor y el Troodon, el cual quedan en algunas ocasiones atrapados en el salto, lo cual los hace presas fáciles de matar. Dicho error varios jugadores lo han experimentado, y es algo que intentaran solucionar dentro de poco. Brillant, animador nos dice lo siguiente sobre el avance del T-Rex y otros dinosaurios, acaba. He estado trabajando en T-Rex y Diablo Ceratops este mes, y el Triceratops finalmente está todo preparado y listo para recibir una nueva animación. El T-Rex también tiene una nueva locomoción para todas sus etapas de crecimiento, es una desviación bastante grande de las animaciones de Legacy. Incluso el crecimiento es diferente, es prácticamente una bestia completamente nueva. Además el Herderasaurio finalmente obtuvo un esqueleto también, tuvimos que crecer algo de la columna vertebral para hacer todo lo que escalará y saltará, y luego estaré trabajando en su animación de escalada, retocando el prototipo y las animaciones de marcador de posición con algunas animaciones finales más para su debut. Ya con esto nos confirman que el T-Rex tendrá animaciones muy distintas a las de Legacy, lo cual lo encuentro interesante, habrá que verlo en el juego. Seiza, editora de vídeo, nos dice los cambios que habrán a futuro con el nuevo motor gráfico, y como agregará más vídeos al canal, que se usará como hoja de ruta del avance, así que habrá que estar atentos a posibles nuevos vídeos en el canal oficial de la isla. Y ya está, esto fue lo más importante que pude traducir del devlog de hoy. No fue mucho la verdad, pero la información que dieron fue bastante. Lo cual lo aprecio, y habrá que ver que tanto avanzan en el mes de agosto, y ver si esta nueva ruta del mapa, nos hará tener contenido, aunque sea mínimo cada 4 meses. Estaré atento si dan más información, y la traeré al canal, así que estén atentos. Y bueno gente, este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, de ser así denle un buen like, ya que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de Youtube, si te gusta el contenido que subo a mi canal te invito a suscribirte, eso me ayuda a crecer aún más en la plataforma de Youtube, y no te olvides de activar la campanita, para estar al tanto de los vídeos que subo al canal. Les ha hablado Akatoch4k, nos vemos pronto.